Hoy conoceremos Envigado, el hogar de artistas, soñadores y emprendedores que han tejido una comunidad vibrante y llena de vida. Visitaremos su parque principal y parte de sus calles para que te des una idea de cómo es esta zona y te animes a visitarla cuando estés en Medellín. ¡Comencemos! Entonces, vamos a empezar por acá, esta es la tarjeta cívica. Para llegar a Envigado es muy sencillo, podemos utilizar el transporte público. Estoy en estación Estadio y hay que tomar la conexión en San Antonio, como dice Envigado. Ahí viene pues el tren. Usando el metro con nuestra tarjeta cívica, como pudiste observar, no es necesario ir en taxi. Uy, se ha desmayado ahí de una persona. Pero ya están auxiliando ya. Lo bueno de aquí es que te dice el tiempo aproximado cuando vende el tren. Hay como una separación acá. Recuerda que al hacer esa conexión no tiene costo. Yo tenía que bajar en la estación San Antonio para dirigirme al Envigado. En imágenes estás viendo la estación San Antonio, en donde hice el transbordo para tomar el tren a seguridad. Algo interesante es que aquí tienen estos módulos para que no se aglomeren y puedan ingresar todos como en cola, fila. ¿Qué les parece? Este es el precio de la tarjeta cívica. Acá te dejo los precios. Este es el 2024. Estamos en la estación Envigado. Tenemos acá máquinas que puedes recargar tu tarjeta. Vamos a ver entonces cómo se ve la estación. Saliendo de la estación encontrarás un puente que cruzará un río. Yo decidí grabar con mi celular porque me sentía más cómodo. Ahí estoy dejándote las imágenes de cómo se ve. Luego de cruzar el puente encontrarás los buses que te llevarán hasta el parque principal para que evites caminar. Bien, entonces hemos llegado al parque principal del Envigado. Como ustedes pueden observar aquí. Tiene bastante comercio. Seguro porque he visto ahí la policía. Vamos por acá. Que se ve limpio. Que se ve tranquilo. Vamos a ver que hay una especie de iglesia ahí. Está como para pasar ahí el tiempo, acá en el día. Bueno, hace sí calor bastante. Tiene su puente. El andar por ese parque principal en el Envigado me pareció muy tranquilo. No sentí ninguna sensación de inseguridad. Me pareció limpio y ordenado. Creo que vale la pena visitarlo. Bueno, en el parque vas a poder encontrar estos pequeños negocios. También podrás tomar una cerveza o podrás comer un dinado o algo que se te antoje frente al parque. Esta zona es súper segura. De noche debe ser todo súper movimiento. Si has llegado a esta parte del video te invito a que te suscribas y le des un like. De la estación del metro te puedes venir con esos buses hasta acá para que no camines porque es una subida. Al costado del parque vas a poder encontrar esta placita. Que se ve bien. Todo tranquilo para que puedas comer un helado. Ahí te dejo los precios de los helados. Lamentablemente la cámara no captó los precios pero estaban alrededor de 5 mil pesos hacia arriba. Lo chévere es que estos buses no necesitan un cobrador porque tienen este sistema de integración con la tarjeta cívica. Acá da rato plata. Aquí no están llenos. Bueno acá el sistema integrado que está con la tarjeta cívica. Ahí ustedes pueden ver el bus. Tiene su cámara de vigilancia también. No necesitan cobrador. Te dejo algunas imágenes de cómo son las calles en el envigado. Veas lo bonito que es estar por ahí. La impresión que da uno es que tiene varios edificios y por supuesto está lleno de árboles. Todo es verde. Me dirigía hacia un centro comercial que es el más grande de Antioquia. Este centro comercial se llama Viva. Y por fuera se veía alucinante, hermoso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Si eres de Medellín o Envigado, ¿lo has visitado? Deja en los comentarios qué te parece. Para no ser tan extenso el video, te dejo más imágenes de las calles. Yo te recomiendo que en tu visita a Medellín no dejes de ir a este sitio, el Envigado. En mi próximo video te hablaré de más lugares en Medellín. Así que no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal!